¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a todos los cazadores amante de las duales a este vídeo preparación para Monster Hunter World Iceborne el día de hoy les voy a entregar dos set para iniciar en la expansión un set de daño raw y otro set de daño fuego espero que les guste vamos a comenzar con el set de daño raw este ser lo cree con las duales de siri que se obtienen en la en el evento del the witcher 3 se llaman si real y estas duales son bastante buenas porque tienen un excelente filo aquí pueden ver que este set se basa en ataques críticos en este sentido tenemos 95% de dar un ataque crítico si golpeamos el punto débil del enemigo las duales están aumentadas en afinidad las habilidades del set son bonus ataque nivel 7 bonus afinidad nivel 7 bonus críticos nivel 3 bonus punto débil nivel 3 bonus afilado nivel 3 carga prolongada bonus ataque en salto y bonus no elemental además tenemos la habilidad toque del maestro que va a proteger nuestro filo si es que golpeamos los puntos débiles del enemigo y obtenemos un ataque crítico las partes del set son drachen en el casco cota drachen brazales drachen faja drachen y grebas de energía gigante gama además de una cigua de nivel 3 vamos a revisar las joyitas del set para que la vean tenemos joya de artesanía en las duales joya artesanía y joya del experto en el casco drachen joya artesanía en la cota joya ablandadora y joya crítica en los brazales joya sin elemento en la faja y dos joyas ablandadoras en la grebas si ustedes no le quieren colocar más aumento de filo pueden también cambiar las joyas de artesanía por joyas de sprint por ejemplo pueden colocar dos joyas de sprint y así tener el nivel 3 la habilidad igual tendrían filo blanco pero tendrían esa habilidad de bonus sprint por ejemplo acá puedo cambiar esta otra y poner otra de impulso y ahora tengo bonus sprint de nivel 3 que tiene creo el mismo efecto que un sumo de poder de esa de ese ítem que disminuye el gasto de resistencia así que podrían colocar esa habilidad en vez de bonus afilado porque estas duales tienen filo blanco como pueden observar ahí entonces si no quieren más filo pueden colocar esta otra habilidad ahora pasemos a revisar el set de daño fuego revisemos entonces el set de daño fuego aquí está el set completo compañeros lo hice con las dagas cajar anjanat que es una daga del culbe tarot y el set tiene 75 por ciento de probabilidad de encestar un golpe crítico si golpeamos el punto débil del enemigo recuerden que estas dagas cajar anjanat tiene afinidad negativa así que lo subí lo lo suficiente para que en la mayoría de los casos demos golpes críticos y además llega a 270 de daño fuego estas dagas cajar anjanat están aumentadas con regeneración de salud las habilidades del set son bonus ataque nivel 6 bonus afinidad nivel 6 bonus críticos nivel 3 bonus punto débil nivel 3 bonus salud completa nivel 3 ataque fuego nivel 2 carga prolongada nivel 1 bonus ataque en salto nivel 1 y elemento crítico que traen las duales además tenemos la habilidad toque del maestro que va a proteger nuestro filo si es que realizamos un golpe crítico el set está creado con casco drachen cota de emperatriz beta brazales drachen faja drachen y grebas drachen además de una asigua de ataque de nivel 3 pasemos a revisar las joyitas del set tenemos joya ablandadora y joya del experto en el casco drachen joya del experto y dos joyas de fuego en la cota emperatriz beta joya del ileso y joya crítica en los brazales drachen joya ablandadora en la faja drachen y otra joya ablandadora en la grebas drachen recuerden que el bonus salud completa aumenta nuestro nuestro ataque siempre y cuando tengamos la salud al máximo y eso lo vamos a lograr con la regeneración de salud que tenemos en el arma ahora bien ustedes podrían aumentar aún más la afinidad podríamos llegar por ejemplo a 40 por ciento si es que cambiamos una joya de ataque por una joya de experto en ese caso aumentarían la probabilidad de crítico pero bajarían un poco el daño elemental bueno chicos espero que les haya gustado que les hayan gustado estos dos set para comenzar en monster hunter world iceberg y nos vemos en el siguiente vídeo que esté muy bien cuídense bye bye muchas gracias por ver el vídeo hasta el final te invito a visitar el sitio web www.masamune tv.cl allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer monster hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y vídeos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio bienvenido al buchido baby jajaja